Estamos muy contentos porque hemos tenido una recepción interesante de todos nuestros investigadores, alumnos, los alumnos se sumarán quizás más por la tarde porque por la mañana tienen actividades. Ya comenzó la primera conferencia y ahora estamos por el acto inaugural para dar comienzo a estas octavas jornadas de ciencia y tecnología y primeras de extensión de la Facultad de Agronomía Veterinaria. ¿Han llegado de otros lugares? ¿Es gente de la universidad? Estas jornadas tienen la particularidad de repetirse cada cinco años y son propias de la universidad. No obstante, como contamos con docentes que son de otros lugares, hoy también se han llegado a participar de las jornadas. ¿Y la posibilidad de iniciar la actividad con la conferencia del profesor Salvareza, el debate sobre la importancia de la ciencia y la técnica? Bueno, yo pienso que estuvo interesante porque se pudieron abordar las temáticas de que hoy por hoy estamos con ciertos desaciertos hasta que se organice, supongo, todo este nuevo gobierno con respecto a investigación y tecnología y él pudo evacuar las preguntas de los investigadores. Pienso que sí, que fue importante detenerlo. Tuvimos un poquito de problemas en la transmisión, pero al final fue fluido y me parece que tuvo un resultado positivo.